Hola, buenas tardes, Mister. Soy Rodolfo Moreno para Campanillas.eu. Le quería preguntar, ya que su vuelta ha coincidido casi con la inauguración de la décima ruta de la tapa de Campanillas, si piensa usted venir por allí para ponerse de tapa que le salgan por la oreja. Sí, eso sí. Igual que tú, a lo mejor.